Abra un paso, que hay cambio de administración muchachos, que queda como se hace. Lo que hay es creepy, creepy, lighter, pa' que prendas, dale, cae, le musiquedaría al caidón, esta noche vamos a darle. Lo que hay es creepy, creepy, lighter, pa' que prendas, dale, cae, le musiquedaría al caidón, esta noche vamos a darle. Dembo, 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 dembo. Lo que hay es creepy, creepy, champaña, pa' que te pongas loca, entre paredes como el hombre araña. Yo sé lo tuyo, baby, tú no me engañas, he escuchado de ti y de tus malas mañas. No respiro mucho que el cristal se empañan, se enteran los de afuera de nuestras hazañas. Mientras tu novio se saca la lagaña, ella es adicta al guarabo que sale de mi caña. No sé por qué se empeñan en hacer campañas, es que somos los mejores y eso a mí no me extraña. En la cama soy tremenda limaña, te doy duro hasta que te llegue a las entrañas. No respiro mucho que el cristal se empañan, se enteran los de afuera de nuestras hazañas.